Hey amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo video, así es chicos, y esta vez va a ser un poco diferente vamos a hablar sobre la historia, frases e ideología y obviamente filosofía de Jiraiya vale chicos, vamos a hablar sobre, como les dije en el punto número 1, historia de Jiraiya número 2, ideología de Jiraiya, número 3, frases de Jiraiya y después mi opinión referente al personaje de Jiraiya va a ser un video completo donde vamos a analizar al personaje y ver su filosofía de vida vale chicos, porque obviamente desencadenó bastantes cositas el personaje de Jiraiya de como él veía el mundo, entonces en base a eso vamos a nosotros a analizar que era lo que podemos rescatar o que es lo bueno de estas frases que al final del día lo que quiero con esta serie de videos es algo que les deje a ustedes chicos que no nada más sea una serie que nos guste porque tiene buenas peleas, una buena animación y ya sino hay que rescatar cosas que son muy valiosas que nos está dejando el anime porque recuerden que algo muy importante es que nosotros podemos sacar cosas de experiencias propias de personas o experiencia de terceros y en este caso pues series reflexivas como en el caso de Naruto entonces vamos a hablar de esto de Jiraiya, entonces pues bienvenidos sean a la filosofía de Jiraiya que es el personaje que de hoy nos toca hablar, así que sin más que decir comencemos con el video como les decía vamos a hablar primero sobre su historia de Jiraiya, vale chicos este personaje inicia o empezamos a tener información de su historia cuando él tenía 12 años era una persona que realmente era muy tonta, era pues pervertida y pues prácticamente no se destacaba en nada, ni siquiera su clan o sea nada más se llama Jiraiya y nada más, ni siquiera tiene algún sentido su clan o algo por el estilo entonces viene de un clan que a lo mejor no es nada popular ni se destaca como a lo mejor los Uchiha, los Hyuga no tiene nada de nada, o sea literalmente viene desde cero, viene desde atrás, vale no es que le esté dando algún poder su clan o tenga algún tipo de kekei genkai o un poder especial para ayudarle, simplemente viene de atrás y en el anime se ve que ese personaje es totalmente absurdo o es totalmente tonto, por así decirlo en que sentido de que el personaje pues no se destaca en nada, no es bueno es como un Naruto, es un personaje torpe, vale obviamente pues va cambiando conforme va pasando el tiempo porque siempre va entrenando y es algo que siempre hemos visto en este anime con varios personajes, a veces nosotros podemos ser muy tontos en algo pero si nosotros seguimos entrenando o seguimos practicando constantemente así aferrándonos y siendo constantes con el trabajo y viendo algunas técnicas y entrenar y tal y tal, podemos lograr grandes cosas podemos lograr hacer grandes, en este caso Jiraiya pues puede ser un gran ninja pero si tú eres pésimo pianista y mucha gente te está diciendo es que no te dediques a eso o sea ve, o sea ni siquiera sabes tocar bien pero si tú sigues practicando y practicando y practicando viendo qué técnicas te podrían ayudar para agilizar tus dedos ser más rápido, ser más preciso entonces te va ayudando a que poco a poco conforme vas pasando el tiempo porque obviamente tienes que rendirle tiempo te vas volviendo a ser un excelente pianista y no nada más hablando de la parte de un instrumento sino también hablando de a lo mejor de la natación o hablando de algún deporte, de fútbol, de algún deporte a lo mejor podría ser tu pésimo y si tú realmente quieres ser el mejor futbolista del mundo o si tú quieres ser la mejor persona en cuanto a deportes o de algún instrumento o el mejor dibujante o el mejor bailarín lo que sea chicos pero si ustedes se proponen algo y a lo mejor a ustedes les cuesta bastante trabajo lograrlo ustedes sigan adelante sigan haciendo eso que a lo mejor a ustedes les gusta mucho si a ti te gusta mucho tocar el piano siga tocando el piano aunque seas malo porque tarde que temprano con la práctica con el tiempo que le has estado dedicando vas a ser bueno y vas a ver en el pasado como se te dificultaban cosas y actualmente ya no se te dificultan entonces por eso es muy importante esta como analogía que tenemos con el personaje en cuanto a que pues en un principio era torpe y después se volvió un gran ninja tal vez y de hecho lo destacaron o sea tuvo varios nombres y fue un personaje muy poderoso en cuanto a poder porque ya estamos hablando de ninjas pero bueno este personaje después tuvo algunas disputas de hecho en uno de los capítulos él mismo lo dice que su vida ha estado lleno de fracasos porque no pudo rescatar a su mejor amigo porque después de un tiempo Orochimaru se vuelve malo tenía integrantes de tres personas que era Orochimaru y Tsunade que es una mujer Tsunade y Orochimaru pues ya saben es un hombre entonces estos tres chicos se conocieron su maestro era el tercer Hokage era el personaje uno de los más poderosos de hecho del anime porque se consideraba como el dios ninja entonces era un personajazo super poderoso el tercer Hokage y pues estaba conformado hacia su equipo después conoció lo que sería el monte Myoboku el monte de los sapos que lo conoció por accidente se metió ahí y empezó a entrenar Fukasaku si no mal lo recuerdo del nombre de esta ranita empezó a entrenar a Jiraiya entonces conforme fue entrenando a Jiraiya pues se dio cuenta que pues con práctica constancia pues logró ser un gran ninja y obviamente se la pasó de viaje en viaje de hecho la mayor parte de su vida se la pasó en viajes después tuvo que regresar por cuestiones de una tercera Gran Guerra Ninja o la segunda perdón era la segunda Gran Guerra Ninja y Jiraiya encontró a tres chamaquitos que justamente ya hablamos de él que era Pain y bueno o sea Pain entre comillas porque es Nagato Conan y Jaiko los entrenó por un tiempo hasta que crecieran yo creo que tenían la edad aproximadamente de ocho años y dejó que crecieran hasta los doce o incluso hasta los quince años y este pues los dejó a ellos solos prácticamente y después él se regresó a hacer otros viajes y a seguir este hablando sobre sus libros sobre sus novelas porque lo que no saben es que Jiraiya ya es escritor vale Jiraiya ya ha escrito varios libros pero los más populares que ha tenido son los de Icha Icha que son novelas pues románticas sensualonas que obviamente pues hablan un poco de lo sensual entonces esas si pegaron muchísimo que fue una trilogía me parece de tres libros muy buenos ya el último fue más como de técnicas para ligar me parece o algo así de cómo hacerlo entonces esos fueron sus libros más populares pero también tuvo otros libros que eran muy interesantes como por ejemplo el libro del ninja no me acuerdo cómo era pero el punto es de que gracias a ese libro lo vio el papá de Naruto el protagonista y decidió así llamarle en honor a ese personaje que representaba todas las ideologías de Jiraiya y lo quiso representar en ese personaje que Jiraiya lo quiso llamar Naruto entonces pues eso lo representó con Minato y Minato y Kushina decidieron ponerle el nombre de Naruto a su hijo prácticamente entonces gracias a ese libro se dieron cuenta de eso y el libro trata de que un personaje está buscando la paz en todo el mundo que deje de haber guerras porque Jiraiya también era una de las personas que buscaba que dejara de haber guerras en este mundo obviamente su forma de ver el mundo no era tan radical como Pain como el personaje que habíamos hablado anteriormente sino en este caso era diferente su forma de pensar de hecho va ahorita en relación a las frases que vamos a hablar en un rato de que hay frases que dijo que se me hicieron muy buenas que a lo mejor él no sabe todavía cómo poder solucionar la paz cómo hacer que la paz funcione ante todo el mundo pero él tenía una fe tiene una creencia de que al final de todos estos días oscuros al final de estas tormentas la gente se podrá entender y vivir en armonía él tiene la fe de que la gente puede llegar a ser tan madura que puede dejar de lado los conflictos y la venganza entonces se puede unificar entonces esa es la ideología que tiene el personaje en uno de los ámbitos porque no nada más eso tiene otras ideologías en cuanto a otros temas no solo de la guerra así como todas las personas y bueno pues este personaje como les dije entrenó a estas tres personas de hecho fue al monte mioboku le dijeron que iba a entrenar a un niño de la profecía él pensaba que era Nagato pero después al final en el hecho de su muerte descubrió que no que realmente el niño de la profecía era Naruto Uzumaki y no Nagato entonces ahí quedó como que una reflexión porque él ya se sentía muy emocionado de que el niño de la profecía muy probablemente iba a ser Nagato pero pues se le cuadrapearon las ideas porque obviamente no era él papi se llama Naruto Shippuden no Nagato Shippuden entonces pues obviamente no no va a haber un Nagato como ninja de la profecía aunque podría ser muy interesante la verdad podría ser muy interesante además que hizo muy grandes cosas radicales pero hizo grandes cosas el personaje de Nagato pero bueno entonces prácticamente eso es la historia de Jiraiya donde era un niño que era fracasado pero decidió entrenar constantemente a lo largo del tiempo y después de eso pues obviamente tuvo un amor no correspondido que era Tsunade que era su compañera Tsunade nunca lo vio como algo más simplemente era como de ah pues eres mi compañero y ya eres un amigo y ya nada más ella de repente vivió enamorada de Orochimaru o se sentía como atraída pero después tuvo otros amores y después de esos amores pues se le murieron como ya saben entonces pues ella quedó muy destrozada entonces ella no quería relacionarse con el amor porque tenía miedo a perderlo otra vez entonces por eso entre Jiraiya pues no de hecho hay una bonita reflexión así como análisis en uno de los capítulos Jiraiya le dice que él vive enamorado de Tsunade pero por esa cuestión tiene ella miedo y Jiraiya lo entiende incluso le dice que él lo que va a hacer es rezar por ella por su felicidad y por su estabilidad emocional prácticamente hablando en términos generales entonces aquí nos habla que el personaje no es rencoroso y el personaje lo que quiere es hablar o tener el bien de todas las personas de hecho este personaje de verdad es muy bueno es un personaje que realmente vale la pena que tú sepas de él porque tiene frases muy buenas tiene o sea es el personaje más sabio de todos de hecho es el personaje que que más frases de valor te puede dar en el término general ¿vale? no sólo de un punto en específico como la guerra como por ejemplo Pain que nada más te daba como una ideología sobre la guerra sino también de otras áreas y de hecho voy a hablarlo eso en el punto 3 donde estamos hablando sobre frases de Jiraiya ¿vale? entonces este esa es la historia que tiene Jiraiya prácticamente que es este que se vivió de fracasos como le dije no pudo recuperar o no pudo recuperar a Orochimaru que era su mejor amigo o sea no pudo traerlo de vuelta al camino del bien digo ya después lo hicieron él se vino para el camino del bien no pudo ser correspondido por Tsunade que era la persona que más amaba en ese mundo y pues Nagato decidió él pensando que iba a crear a un ser bueno que iba a ayudar a terminar toda la guerra pero desafortunadamente no desafortunadamente no era la persona que él esperaba pero ya después se da cuenta que sí lo pudo entrenar y era Naruto Uzumaki y pues desde su punto de vista de Jiraiya hay un capítulo no recuerdo cuál es él menciona que no se siente con una vida fructífera sino que se ha pasado con puras desgracias él como personaje porque también murió uno de sus alumnos o no pudo estar ahí para rescatarlo que fue Minato Namikaze que fue el cuarto Hokage no estuvo ahí para salvarlo y tampoco estuvo ahí para salvar a su maestro que fue el cuarto el tercer Hokage perdón que es Hiruzen Salutobi no pudo rescatarlo no pudo salvarlo entonces para él sí llevaba como una gran mochila cargando ciertos pesos en donde pues podemos ver que el personaje pues estaba cargando la muerte de su maestro la muerte de su alumno pues obviamente los fracasos que ha tenido de que no ha sido el mejor o no destacaba como el mejor en cierta área o cosas por el estilo del personaje entonces ahí nos deja como que su forma de verse él sin embargo pues tenía ahí como que sus lados lujuriosos ¿no? ahí viendo a chicuelas este y también sacando su lado cómico ¿no? también tenía su lado ahí como chistesón graciosote porque era un gran ninja ¿no? además estaba bien alto el wey ¿no? medía un metro noventa y dos centímetros perdón un metro noventa y dos centímetros o sea es de los personajes más altos de tono Naruto Shippuden como dato curioso pero bueno listo ahora pasemos con otro punto sabrosón que también nos toca hablar Jiraiya tiene varias ideologías porque ahora nos toca hablar sobre ideología de Jiraiya en varios aspectos y su solución que tiene referente a esas ideologías que tiene ¿no? va de la mano con las frases que ha formado el personaje porque por ejemplo uno de ellos es que habla sobre la guerra la guerra él piensa como bien lo mencioné anteriormente piensa que la guerra se puede dar una solución donde todos en armonía y democracia pueden llegar a una solución en vez de estar peleando por conflictos como de ah yo opino esto y voy a defender mi punto hasta la muerte ah y la otra persona responde ah como la ves que yo también sabes que yo también tengo mi punto diferente mi punto de vista muy diferente al tuyo y lo defiendo hasta la muerte así que vamos a pelearnos y hasta matarnos ¿no? entonces por eso surgen más o menos por otros ámbitos también las guerras entonces por eso Jirai ya mencionaba que él tiene la fe la esperanza de que en algún futuro las personas se van a unificar ¿vale? otra de las ideologías que él tenía es que hay que estar agradecidos con la vida y algo que nos ayuda a reflexionar y a estar agradecidos son los lazos que tenemos con las demás personas porque podemos descubrir a través de ellas que nuestra vida a veces no es tan trágica como las de otros es como de ok pues yo no sé se me cayó mi gancito o se cayó un pastel que compré y me siento triste pero después hablas con tu amigo y le dices ¿sabes qué? se me cayó mi gancito se cayó mi pastelito y me siento triste y también tu amigo también se siente triste y te dice es que se acabó de morir mi papá y también mi mamá entonces me siento también yo triste y ahí es donde te das cuenta y dices oh Dios mío yo me siento triste porque se cayó mi gancito o se cayó mi pastel y tú estás triste porque murió dos de tus familiares ¿no? dos de tus seres queridos y ahí es donde decimos ok mi situación no es tan grave y yo me estoy sintiendo mal por esto ¿no? digo ahorita lo estoy haciendo de ese ejemplo ¿no? hay ejemplos todavía más grandes ¿no? o sea de que yo me sentía mal porque me cortaron pero mi amigo está llorando porque se quedó huérfano este mucha gente lo estuvo diciendo que eres un inútil eres un huérfano bueno para nada ya saben se presta para muchas cosas ¿no? entonces el personaje menciona que hay que estar siempre agradecidos con la vida de que nosotros estamos vivos y podemos disfrutar de este mundo entonces por eso también esa ideología se me hizo muy bonita sobre el personaje otro punto que tiene es que nosotros a pesar de que tengamos familia no significa que nos sintamos como un hogar ¿ok? es una diferencia tener familia porque a veces puede pasar o sea no digo que todos los casos sean así pero puede ser que a lo mejor tu familia te odie por cualquier motivo por ejemplo la vida de Harry Potter si alguien vio Harry Potter se dará cuenta que su tío y su primo y su tía pues lo odiaban y eso que era familia pero odiaban a Harry Potter y Harry Potter nunca los nunca los sintió como familia sintió más su familia Howard ¿no? toda esta escuela con Hermione con Ron con los Weasley o sea Harry Potter sentía más el ámbito familiar o sea se sentía más en hogar se sentía más en confianza con esas personas que con su verdadera familia que eran estos que pues a cada rato siempre odiaban a Harry ¿no? entonces así suele pasar en la vida a veces nosotros no nos sentimos como una familia real o no nos sentimos pertenecidos a algo pero cuando encontramos a esas personas que nos quieren y que nos valoran ahí es donde nosotros podemos decir que es nuestro hogar pasa con Naruto Naruto nunca creció con un padre con una madre o con una familia ¿no? Naruto creció solo pero no significa que tuvo una familia o tuvo un hogar un hogar donde cuando él regresara o cuando él se iba siempre lo iban a recordar donde él se sintiera en cariño ¿no? prácticamente donde lo van a recordar entonces esa también era una de las ideologías que él tenía que era muy bonita que tiene el personaje de Jiraiya entonces bueno quiero pasar de una vez con las frases que se me hacen muy buenas y se me hace muy padre que las podamos reflexionar así que pasemos con ese punto bien chicos pasemos con las frases del personaje de Jiraiya y justamente hay una frase que me gusta mucho que es un poquito larga pero se las bueno ahí lo van a ver visualmente pero yo se las voy a leer dice hasta yo comprendo que el odio se está esparciendo en el mundo de los shinobis sé que quiero hacer algo sobre ello pero ni siquiera yo sé qué hacer todavía creo que llegará el día cuando las personas puedan realmente entenderse las unas a las otras y si no encuentro la respuesta te encomendaré que la encuentres por mí y eso se lo dedica a Naruto en ese entonces Naruto tenía 12 años no entendía nada era un tontito pero este qué buena frase ¿por qué? porque él piensa como ya lo había hablado en esta frase uno había hablado sobre eso anteriormente que Jiraiya creía que la gente podía vivir en armonía que se podían entender que habría empatía sobre todas las personas para evitar las guerras porque esto va enfocado más a las guerras entonces el personaje se siente identificado con eso esa es su ideología pero también tiene cierta duda porque no ha visto que las personas se entiendan o sea a lo largo de su experiencia porque ahí ya tenía como 50 y tantos años Jiraiya a lo largo de esos 50 o a lo largo de más de 50 años que él ha vivido nunca ha visto que las personas se comprendan que las personas se entiendan y sientan empatía entonces por eso tiene un poco de duda y dice que como legado quiere dejarle a su alumno Naruto que él ahora busque esa respuesta ¿cómo puede encontrar paz en el mundo? ¿cómo Naruto puede realizar una paz? o sea se lo está dejando a su alumno lo que Jiraiya eso es lo que piensa y a veces eso pasa o sea digo esto que a veces no encontramos la respuesta pasa por ejemplo con Albert Einstein Albert Einstein tuvo una de las últimas teorías que estaba hablando sobre la relatividad y no perdón sobre la teoría de ligas que después del o sea bueno es una es una teoría muy extensa pero dejó cosas sueltas o Stephen Hawking también dejó muchas cosas sueltas que no terminó por investigar por hablar o por hacer una teoría entonces así luego a veces quedan a veces quedan incógnitas en nuestras vidas que no pudimos resolver o sea si tú te dedicas a la ciencia o si tú te dedicas a algo de investigador de inventor a veces nosotros estamos buscando una respuesta para una solución nosotros estamos viendo un problema y estamos buscando una solución pero a veces desafortunadamente no nos queda tiempo y nosotros pues morimos o fallecemos y a veces pues lo que quedó alguien lo puede retomar para tratar de construir la idea y tratar de finalizarla pero normalmente a veces nosotros nos quedamos con esas incógnitas entonces por eso lo que él quería hacer Jiraiya es como que decir porfa no ayúdame échame la mano ayúdame a tratar de llegar a una paz ¿no? este desde el punto de vista de Jiraiya no era como de por favor ayúdame a terminar este este dilema que yo tengo este conflicto que yo tengo para tratar de buscar una solución porfa ayúdame entonces Jiraiya eso es lo que estaba buscando pero se me hizo muy buena ideología en el sentido de que todos pueden llegar a sentir empatía yo creo que esa es una clave muy importante para evitar las guerras y para evitar cualquier tipo de situaciones como el bullying como como la sexualidad por ejemplo el acoso también o sea si nosotros pudiéramos entender a las personas que obviamente estoy volviendo a radicar sobre la empatía como el video anterior si la gente pudiera entender por qué es importante entender a las personas yo creo que tampoco habría ciertas cosas siento que también una buena educación radica en la empatía ¿tú qué sentirías si te acosaran o tú qué sentirías si hicieras tal cosa porque por ejemplo muchas chicas desafortunadamente son acosadas en el transporte público eso y en todos los países no nada más en México no nada más en España no nada más en Argentina en Chile pasa en todos los países en todos entonces hay que sentir empatía por las chicas por ejemplo o sea tú qué sentirías si una por ejemplo una mujer que a ti no te gusta o sea tú la ves que para ti para ti es fea no tiene el cuerpo como a ti te gusta se viste horrible para ti y este y de plano no y tú tienes novia y te está acosando así como y tú estás como de ya por favor déjame o en el caso contrario pero también es acoso que a lo mejor tú eres heterosexual te gustan las mujeres tú como hombre pero hay una mujer digo hay un hombre que es gay o que es este pues sí es del otro bando perdón es que luego a veces YouTube desmonetiza esta parte entonces por el simple hecho de decir esa palabra entonces pues sí como que me da miedo actualmente dependo bastante de YouTube entonces no quiero que que me desmoneticen este video pero bueno bueno esta persona te está acosando obviamente tú te sentirías muy mal tú te sentirías así como de ay Dios o sea esté para allá no quiero o sea no y esa es la parte que deben de entender también de las mujeres las mujeres podrán vestirse como ellas quieran pero no tú no tienes el derecho de acosarla o de tocarla cuando ella no lo quiere ok o ni mucho menos en el transporte público o sea digo hay chicas que a lo mejor sí lo hacen pero en ciertos momentos que a lo mejor se presta a eso pero en un transporte público o sea y además eso es muy raro o sea que una mujer o sea sí o sea sí hay que sí quieren y sí buscan eso pero pues o sea chicos por favor no o sea eviten lo más posible acosar a las mujeres este tratar de obrar mal o sea siempre hagan lo positivo chicos siempre estén apoyando a la gente siempre sean buenas personas y no hagan cosas malas por favor chicos por favor por favor pero bueno esta frase se me hizo muy bonita así que pasemos vamos a la frase número 2 en la frase número 2 tenemos a Jirai ya cuando habló con Tsunade vale incluso aquí dice y muy bonito ser rechazado hace más fuerte a un hombre esto hablando de los términos amorosos y si es incapaz de reírse de ello no podrá cumplir con sus obligaciones como un hombre esto se me hace también muy importante son dos puntos medianamente diferentes pero a la vez que se pueden unir perfectamente y después dice además los hombres no deberían perseguir cosas como la felicidad ahí difiere un poquito pero bueno prácticamente lo que habla Jiraiya es que ser rechazado nos hace más fuertes eso es verdad a veces nosotros en términos amorosos cuando nosotros nos sentimos rechazados nos curte nos hace más fuertes que al rato después es como de ah esa chica me rechazó no importa realmente no me importa hay más chicas en este mundo entonces alguna habrá alguna que si me quiera además también cuando pasa con los desamores o sea que a lo mejor tú tienes una relación tú tienes a tu pareja pero desafortunadamente por X o Y motivo terminan a ti te podrá doler en el alma pero conforme va pasando el tiempo vas superando esa situación a lo mejor al principio lo ves inalcanzable incluso te quieres suicidar o cosas por el estilo pero después te vas dando cuenta que lo puedes superar y después puedes crecer tú como persona entonces este por eso me gustó mucho esta frase y aplico para mujeres y para hombres no nada más en hombres porque él bueno él es hombre y él habla de de su puesto como hombre que es ser rechazado hace más fuerte a un hombre pero también por ejemplo ser rechazado por un hombre o sea una mujer también la hace más fuerte o también la hace más fuerte una mujer cuando siente rechazado bueno ella fue rechazada o tuvo infidelidades o sea que le fueron infiel también la curten y la hacen más fuerte ahora ella detecta ese tipo de cosas ahora ella sabe que a veces hay hombres que pues son así y va también caso al revés hay mujeres que también son infieles y a nosotros como hombres pues nos toca pues aguantarnos eso y obviamente tener amor propio y decir sabes que yo no quiero eso porque si tú no me respetas yo no quiero una persona que no me respete entonces por eso nos volvemos más fuertes en el ámbito por eso cuando vamos creciendo vamos madurando en la cuestión de relaciones no es lo mismo una relación de 15 años incluso ustedes lo pueden ver no es lo mismo una relación de 15 años a una relación de gente madura de 40 años a veces varía porque a veces hay gente de 40 años que son inmaduros pero por si hay una diferencia en cuanto a relaciones normalmente una relación de 15 años es como de ay mi amor te quiero para toda mi vida vente a vivir conmigo cosas por el estilo y cuando creces es diferente es como de a ver vamos a ver cómo se dan las cosas y no porque porque sean tan intensos o dejen de ser intensos simplemente porque ya tienen experiencia en eso y es como de pues quiero que funcione pero pues yo voy a poner de mi parte al igual que esta persona entonces vamos poco a poco dando que se vayan dando las cosas que se vayan dando para bien que ambas partes nos podamos beneficiar en temas diferentes o sea que podamos como nosotros somos personas completas que nos pueda sumar en nuestra vida que no nos reste que nos sumen sintiéndonos amados queridos que a lo mejor nos apoyen en ciertas decisiones que a lo mejor nos ayude en momentos porque es muy diferente una relación madura a una relación inmadura y pues obviamente eso se va adquiriendo con la experiencia por eso es lo mismo o sea y bueno se pueden haber relaciones maduras desde los 15 o 20 años también o sea tampoco es como que innegable esa parte tampoco quiero que se casen con la idea de que las relaciones de gente de 35 años en adelante son maduros y las de 30 para abajo son inmaduros no, no, no o sea también pueden haber relaciones muy maduras desde pequeño y de hecho esa es la intención que desde pequeños o sea desde los 20 años cuando empezamos a relacionarnos como parejas podamos madurar y podamos crecer con esa madurez de quiero que mi pareja este nos podamos complementar y que podamos crecer los dos juntos entonces esta frase habla para mucho o bueno yo la puedo relacionar en muchas cosas de como nos hace fuertes podría ser muy ambigua a lo mejor nada más se quería referir en cierta cosa pero yo lo reflexiono en otras cosas que pueden ser interesantes la otra frase que quería hablar es que si es capaz de reírse de ello si no es capaz y si es capaz de reírse de ello no podrá cumplir con sus obligaciones como un hombre bueno yo lo puedo reflexionar como de que a veces vemos el pasado o cuando vamos teniendo el presente vemos cosas trágicas pero conforme vamos creciendo pues lo vamos viendo como pues algo una experiencia que pasó pero hay que aprender de ello no nada más reírnos es como de ah si estuvo muy chistoso cuando me humillaste porque te pedí en toda la escuela que si querías ser mi novia y me rechazaste entonces sentí un poco de pero ya ves ya me da risa no nada más eso o sea si está bien que bueno que te da risa porque significa que ya superaste esa parte pero también hay que darle profundidad hay que aprender de esas experiencias que eso es lo que pues nosotros tenemos que hacer como dilación o sea tenemos que aprender de nuestras experiencias porque si no vamos a estar constantemente repitiendo la misma situación una y otra vez sino que de la experiencia que ya tuvimos hay que reflexionar y hay que sacar lo mejor de esa experiencia entonces por eso esta frase me gustó y me analiza a esa parte dice además los hombres no deben de perseguir cosas como la felicidad bueno eso se relaciona un poco porque están en guerra yo creo que si nosotros estuviéramos siempre en guerra hay obligaciones que nosotros debemos hacer como militares recordemos que Jiraiya es como un militar o sea es un ninja que tiene que proteger a su aldea sobre todos los males que hay en este mundo entonces él su obligación que en ese momento siente es proteger a la aldea proteger a sus seres queridos entonces para él considera que es más importante protegerlos a ellos que buscar él su propia felicidad porque no están en tiempos de paz sino están en tiempos de guerra porque Pain recordemos que es un capítulo donde está Pain donde quiere capturar a Naruto que es uno de sus familiares porque él lo siente como una familia Naruto o sea es alguien que quiere mucho Jiraiya entonces lo que él quiere hacer es proteger a sus seres queridos entonces para él es más importante proteger a sus seres queridos que buscar su propia felicidad y es entendible obviamente si hubiera paz en todo el mundo de Naruto sería muy distinto a lo mejor Jiraiya estaría buscando su felicidad porque pues obviamente pues si no tienes nada que hacer pues sería importante buscar tu felicidad ¿no? es como ahorita ahorita ya no hay guerras bueno ahorita empezaron a haber guerras por lo de Ucrania por lo de Rusia por lo de Estados Unidos que por cierto hubo algunos momentos algunos comentarios que pensaban que yo estaba a favor de Estados Unidos y a ver no chicos no no estoy a favor de nadie no estoy a favor ni de Estados Unidos ni de Rusia ni de Ucrania simplemente estoy a favor de la paz no quiero que o sea no quiero guerras ¿sí? o sea yo sé que Estados Unidos también está cometiendo sus errores y ahorita pues yo creo que se sienten felices porque le están dando en la madre a Rusia de te estamos quitando esto también esto de la economía también esto y ja ¿ya viste? y obviamente es como oh sí vean como nosotros somos los buenos porque Estados Unidos siempre se mete en todo ya saben pero lo único que sí es que estoy hablando sobre la guerra a mí no se me hace bueno yo entiendo que a lo mejor Rusia se orilló a eso pero a lo que me refiero es las vidas humanos que se están perdiendo chicos hay muchas personas que están falleciendo muchas personas que tienen familiares que ahora se dan cuenta que acaban de fallecer por esta guerra o sea si me explico lo que yo estoy en contra es de la guerra no estoy a favor de un país o del otro no estoy a favor de Estados Unidos no estoy a favor de Rusia no chicos no estoy a favor de nada solo estoy a favor de la paz yo quiero que haya paz que volvamos a estar como antes entre comillas porque yo sé que habían ciertos conflictos pero que por favor que la guerra que si hay guerra que sea de economía así de mira yo tengo una empresa tan chingona que mi empresa me está generando mucho dinero mi empresa está generando muchísimo dinero o sea esa creo que esa guerra pues sería más factible no de ver quien construye un efecto innovador que pueda apoyarnos a ser mejores personas y que pueda generar muchísimo dinero para el empresario y para su país entonces pero bueno eso es de lado vale entonces por eso el personaje piensa así más que nada es como una reflexión a lo que piensa porque desde mi punto de vista siento que está mal hay que buscar nuestra felicidad hay que ser felices en esta vida entonces ahí si difiere un poco pero es entendible porque está en épocas de guerra y es lo que quiere es proteger a sus seres queridos es más como para entender esa frase de oye porque dice que los hombres no deben de buscar la felicidad o sea no entiendo entonces es más por eso vale así que pasemos a la siguiente frase en la siguiente frase se la habla a Nagato cuando era más niño obviamente Nagato no entendía pero bueno dice cuando eres lastimado aprendes a odiar esta frase está súper buena escuchen cuando eres lastimado aprendes a odiar por el otro lado cuando lastimas a alguien quedas resentido vale por otro lado cuando lastimas a alguien quedas resentido y la otra frase dice pero empiezas a sentir culpa también por pues obviamente lo que hiciste por el daño que hiciste entender ese dolor te permite ser amable con los demás entender ese dolor te permite ser amable con los demás y por último eso es lo que nos hace humanos oh my god con tremenda plática que nos acaba de dar Jiraiya esta frase está muy muy buena porque a ver analicemos punto a punto o paso a paso la primera frase que se lo repetí dos veces es cuando eres lastimado aprendes a odiar es verdad o sea por ejemplo pasen las relaciones y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado obviamente con la experiencia pues aprendes a perdonar pero a veces por ejemplo tienes una pareja ya llevan un año juntos poniendo un caso hipotético un ejemplo llevan un año juntos y tu pareja te es infiel sea hombre sea mujer pero te es infiel esa persona que te es infiel tú la empiezas a odiar porque te lastimó sientes feo porque tú la querías tú confiabas en esa persona y te lastimó entonces empiezas a odiar a esa persona es que así no ya saben lo típico de tener novela o alguien que ha visto una novela mexicana o de otro país es como de eres un maldito o eres una maldita ¿por qué me ¿por qué me haces esto? yo te confié y entonces empiezas a odiar o también en otros géneros a lo mejor porque tú estabas en la escuela y te estaban haciendo bullying empiezas a odiar a esa persona que te está haciendo bullying empiezas a decir ¿por qué me está haciendo bullying? o sea me siento mal cuando tira mi torta o se come mi comida siento feo entonces te odio ¿no? empiezas a odiar a la gente y bueno eso es a lo que se refiere esta frase lo relacionamos dice por el otro lado cuando lastimas a alguien quedas resentido y eso habla de que tú quedas así como de ok porque a veces lastimamos a las personas sin querer a veces hay personas que sí lastiman a la gente adredes como de ah sí no me importa te golpeé y no me pasa o sea no me importa nada o hay gente que es como de ok sí por ejemplo ¿no? volviendo al caso de la infidelidad ¿no? hablando porque luego a veces pasa que en esos diálogos es como de discúlpame te fui infiel perdón no fue mi intención digo yo sé que fue su intención pero a lo que me refiero es que se siente culpable o sea me refiero a que la persona se siente culpable por ser infiel ¿no? a eso me refiero entonces dice pero empiezas a sentir culpa también o que también va de la mano con lo mismo empiezas a sentir culpa no así de ay ¿por qué hice esto? o ¿por qué hice esto? ¿por qué lastimé a tal persona? y te empiezas a odiar a ti mismo incluso se puede dar ese caso ¿no? que odias la persona que tú eres por eso es muy importante llegar al perdón y de los actos que tú hiciste hay que reflexionar y hay que cambiarlos ¿vale chicos? por eso de todas esas cosas que nosotros tenemos de los errores que vamos cometiendo y que a lo mejor lastimamos a las demás personas porque creo que eso es muy real o sea nosotros siempre vamos a estar lastimando personas de alguna u otra forma pero siempre vamos a estar lastimando personas o por lo menos en nuestra vida por lo menos una vez hemos lastimado a una persona y nos sentimos culpables por eso pero por eso es muy importante sentir perdón hacia nosotros mismos hay que perdonarnos por los actos que hemos cometido y no solo eso así me perdono y ya voy a cometer lo mismo de siempre no 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 nos perdonamos pero para reflexionar los actos que hicimos para no volverlos a hacer ¿vale chicos? por ejemplo en este caso que le estaba poniendo como como ejemplo ¿no? ok le fui infiel a mi pareja acabo de recalcar algo un pequeño paréntesis porque no quiero que se casen con esa idea yo nunca he sido infiel de las parejas que yo he tenido no he sido infiel y nunca me ha gustado ese ese tema de la infidelidad y además siento que cuando te vuelves infiel y y lo sigues haciendo constantemente es como un es como una droga lo vas a seguir haciendo y va a ser muy difícil que lo dejes de hacer entonces bueno nada más quería aclarar eso yo nunca he sido infiel este no he hecho nunca le he faltado el respeto a mis parejas que he tenido o mi actual pareja pero lo estoy ocupando como ejemplo ¿vale chicos? este bueno siguiendo con el ejemplo esta persona que fue infiel ahora lo reflexiona y trata de de ya no ser infiel o sea ya no lastimar a las demás personas sino que se quede ahí en esa experiencia y que lo reflexione que se perdone a sí mismo y que su vida siga adelante porque tampoco nos podemos casar con el pasado nuestra vida sigue hay que seguir con nuestra vida hay que seguir con con nuestra toma de decisiones y no lamentarnos por lo que pasó ok entiendo que fue un gran error que cometimos no solo eso sino a lo mejor porque fuimos bullies y nosotros estábamos golpeando a las personas sin razón o porque nosotros hacíamos cosas atroces robábamos incluso este o cosas así más graves ¿no? o sea robar matar a personas ok podrás hacer cosas muy atroces pero lo importante de eso es no volverlo a cometer si tú ya mataste a una persona quédate con esa sensación de la empatía ¿qué va a sentir sus familiares? esa persona digo ya no va a sentir empatía la persona que falleció porque pues ya no está pero le acabas de arrebatar la vida a una persona entonces tienes que volver a ver todas esas cosas que estás desencadenando para dejar de hacerlo para que ya no vuelvas a lastimar a las personas pero bueno sigamos porque me estoy liando demasiado entonces entender ese dolor te permite ser amable con los demás ok es porque tú estás en las dos caras de la moneda fuiste lastimado y también lastimaste entonces en esa parte nos hace sentir amables con los demás o incluso entender por qué las personas actúan así con nosotros y es como ok como que me está lastimando pero yo también he lastimado entiendo las dos caras de la moneda y no quiero volver a lastimar a la gente no quiero volver a hacer esto entonces mejor aquí la dejo mejor me voy a otro lugar para que no me vea esa persona y dice eso es lo que nos hace humanos ser humanos es entender a las personas ser humanos es que hay que ser solidarios hay que ser pues en cierta parte equitativos o igualitarios para poder sentir esa empatía con las demás personas que sigo recalcando entonces por esa frase me gustó bastante así que pasemos con la siguiente frase chicos la última frase que vamos a analizar chicos que es la número 1, 2, 3, 4 es la 4 vale es la cuarta también deja mucho que pensar vale así va la frase al hablar con otra gente sentimos los lazos que nos unen con los que nos rodea ok hablar con otra gente sentimos los lazos que nos unen con lo que nos rodea y así uno se acuerda de dar las gracias por seguir vivo en eso consiste estar vivo vale ahí está bueno esta frase se lo dice a Kakashi de pequeño porque Kakashi se sentía muy triste por la muerte de sus amigos y de su maestro y de su padre obviamente recordemos que Kakashi pues obviamente se quedó solo desafortunadamente entonces buscó a Jiraiya para ver alguna frase que le pudiera ayudar o algo y pues Kakashi no le quería decir bien porque no tenía tanta confianza entonces Jiraiya le dice esta bonita frase que dice que hay que hablar con las demás personas para sacar nuestros sentimientos y podamos unirnos con más personas y eso es real o sea díganme chicos cuando nosotros sentimos un lazo profundo con una persona cuando nosotros sentimos realmente una unión con una persona ya sea de para sentirnos como mejores amigos mejores amigas o una relación de noviazgo profunda en donde dices wow es que con esta chica me siento muy bien me siento con una profundidad muy bonita o sientes un lazo grande a que se refiere el lazo un vínculo o una unión de personas o sea que nos sentimos identificados que me gusta platicar con esta persona cuando hablo de temas que a mi me hacen sentir mal o sea crece esa unión de personas a eso me refiero ese vínculo que tienes con esa persona porque o sea que diferencia un compañero de trabajo que pues si hablan o una persona con el cual tú hablas y se ríen que diferencia eso a una persona con la cual puedes platicar con temas profundos que a lo mejor tú tienes de tiempo atrás y quieres expresarlo muchos lo llaman como mejores amigos pero la realidad es que eso es lo que hay que hacer o sea o sea como gentes hay que platicar de las cosas que nos hacen sentir mal para llegar a una solución o para simplemente platicarlo y sacar lo que sentimos y poder unirnos porque realmente lo que nos une más a una persona es hablar sobre esos temas que son profundos para nosotros por ejemplo Kakashi quería hablar sobre la muerte de su amiga de su amigo de su maestro de su papá que son temas fuertes que para él le están lastimando o está haciendo que su vida no sea tan disfrutable que digamos y poderlo platicar con otra persona es como lo mismo que estábamos platicando hace un momento atrás o sea imagínense que yo por ejemplo perdí a mi madre perdí a mi mamá y la persona que estoy conociendo que todavía somos como compañeros también perdí a su madre cuando empezamos a hablar sobre esos temas que nos hacen sentir empáticos y nos hacen entender profundamente es como de ok yo estoy pasando por lo mismo yo también estoy pasando por lo mismo y empiezan a platicar es que yo me siento así yo también me siento así pues obviamente cuando lo platicamos nos sentimos menos solo o sea nos sentimos menos solos es como de a veces los duelos con pan son menos algo así pero cuando tú hablas de temas que a lo mejor está pasando la otra persona por temas similares a veces te sientes menos solos o a veces sentimos que el duelo se pasa un poco más ligero vale se pasa el duelo como que no tan doloroso o sea si es doloroso pero es como de mira pues no me siento solo porque esta persona también está pasando por lo mismo y estamos sintiendo lo mismo entonces para poder progresar juntos entonces son temas así como que muy fuertes que para poder sentir un vículo muy grande o sentir una amistad muy grande es por pasar ese tipo de cosas obviamente les estoy hablando como temas ya de grandes o sea amistades de 15 años en adelante porque cuando eres niño pues obviamente tus intereses son diferentes es como de estar jugando a cada rato porque yo he tenido mejores amigos de pequeño cuando tenía 7 6 años entonces este por esa cuestión éramos más como de jugar y divertirnos que ahorita que pues obviamente buscamos temas más profundos para sentirnos identificados para platicar de cosas que nos hacen sentir mal entonces platicar de experiencias que hemos tenido nos unen más a las personas y obviamente pues nos hace reflexionar que estamos vivos y hay que agradecer de nuestra vida porque por lo mismo que les estaba platicando tal persona se le murió su papá se le murió su mamá y a mí se me cayó un gancito entonces pues obviamente sabemos que su dolor es más fuerte que yo lo que estoy sintiendo con mi gancito es como de ok mi vida no ha sido tan trágica como la de él entonces agradezco a la vida agradezco al universo por darme la oportunidad de poder seguir disfrutando de mis padres y que lo peor que me pasó el día de hoy es que se me cayó mi gancito y no que me enteré que acaba de fallecer mi mamá o mi papá ¿si me explico? o sea es como de agradecer que a veces nosotros estamos en una cuna de oro en vez de de estar como cosas y aunque tuviéramos ese caso ¿no? de que se nos murió nuestros familiares y perdimos nuestro trabajo y estamos en la ruina siempre hay que levantarnos no nada más decirnos que ok me pasó esto me voy a lamentar toda mi vida y hasta ahí voy a como la procrastinar perdón o sea significa que pues si perdimos la batalla pero no por eso nos vamos a detener sino todo lo contrario hay que seguir echarle adelante porque a pesar de que tenemos esos problemas la vida hay que seguir porque a veces también hay que agradecer que nosotros tenemos dos brazos tenemos dos piernas tenemos inteligencia tenemos a lo mejor educación de primaria secundaria universidad o tenemos este cierta experiencia en algo tenemos alguna habilidad hay que agradecer siempre de lo que nosotros y eso nos falta mucho como seres humanos a veces no vemos lo afortunados que somos a veces es muy fácil criticar a los demás ay mira esa persona esa persona nació siendo rica y va a seguir siendo rica para toda su vida y yo aquí siendo pobre o sea poniendo un ejemplo no chicos es como de agradecer ok tal vez no tendré todo el dinero del mundo pero si tengo dos manos para poder crear cosas y llenarme de dinero tengo dos piernas que me pueden ayudar a fortalecer mis cimientos y poder construir algo que me deje mucho dinero tengo una voz tengo una mente y si no tengo pues conocimientos tengo que aprender tengo que leer tengo que buscar información que me pueda ayudar a lograr esos objetivos pero aquí lo importante es agradecer que estamos completos y aunque nosotros lo mismo o sea si nosotros nos hace falta un brazo nos hace falta una pierna tampoco quiero que se queden con ese límite de impedimento es como de ok me cortaron una pierna me cortaron una pierna pero por lo menos tengo la otra pierna o por lo menos tengo mis dos brazos o por lo menos puedo ver puedo escuchar o sea si me explico hay que ser agradecidos con lo que tenemos a pesar de porque también hubo un caso yo me acuerdo de este chico perdió dos brazos fíjense o sea este chico perdió es que no me acuerdo como se llama pero es una persona que también ha dado conferencias de motivación personal ha perdido sus dos brazos ha perdido sus dos piernas pero afortunadamente puede ver puede escuchar puede sentir no tendrá extremidades pero si se puede mover dentro de lo que cabe y tiene esposa y tiene hijos y eso nunca fue impedimento para casarse nunca fue impedimento para generar mucho dinero con a lo mejor las conferencias con a lo mejor este a lo mejor tiene un trabajo porque pues obviamente siento que esa persona no es pobre pobre sino ha sabido hacer sus cosas entonces creo que sepan que hay que ser agradecidos con las personas que no podemos lamentarnos de ay es que yo no tengo mucho dinero y si tuviera mucho dinero haría esto y esto y esto sino todo lo contrario haz lo posible para mejorar tu vida ¿vale chicos? entonces con esas reflexiones podemos quedarnos sobre temas ¿vale? sobre temas que habla el personaje ahora pasemos con un punto que sería la conclusión y lo que yo opino sobre este bien chicos yo lo que opino de este personaje es que es uno de los más sabios del anime de Naruto Shippuden porque nos deja cosas para reflexionar y para llevarnos tal vez este personaje sea un pervertido a la vez gracioso pero es la esencia del personaje es como así nosotros recordamos al personaje es como de ahorita no vas a recordar o lo que más puedes recordar del personaje es que es pervertido que anda viendo a las mujeres y así acosándolas prácticamente pero recordemos que es algo gracioso y es dentro del anime donde no está afectando a nadie tú por favor no seas acosador no andes viendo a las mujeres si tienes a tu esposa pues ve a tu esposa nada más si tienes a tu novia nada más ve de acosadora a tu novia que obviamente pues tu novia yo creo que si tiene el permiso así de que la veas entonces pues hasta ahí que se quede no lo quieras abarcar para todo el mundo para todas las mujeres o viceversa no quieras acosar a todos los hombres pero nos deja ese tema de reflexión de que es la esencia del personaje para hacerlo gracioso para hacerlo entretenido porque es su esencia es su forma de ser el personaje pero nos deja puntos muy reflexivos sobre la guerra sobre sus intenciones con la guerra porque él nunca fue radical no fue como Pain que Pain si quería acabar con todos y no se que con las potencias mundiales y tal 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 no, él no fue radical él quería hablar sobre la paz ok no fue radical entonces también nos deja muchos puntos reflexivos sobre la vida como es lo de las relaciones como es sobre la guerra como es sobre la vida de que hay que agradecer por estar vivos entonces es un personaje muy completo del anime de Naruto que nos deja mucha reflexión por qué analizar en nuestras vidas y sobre todo este pues tratar de seguir esas enseñanzas fue un espléndido maestro para el personaje de Naruto siendo que fue el mejor maestro que pudo haber existido no solo por sus habilidades que a Naruto le enseñó el Rasengan y nada más el Rasengan también le enseñó pelear le enseñó cómo controlar y moldear su chácara pero hay que sacarle más provecho para nosotros que nosotros somos seres humanos y lamentablemente pues no tenemos poderes pero podemos reflexionar o podemos sacar muchas cosas sobre este personaje como lo acabamos de hacer en este video así que espero que les haya gustado igual voy a subir este video en un podcast por si me están escuchando ahí o si me están escuchando en YouTube pues les agradezco mucho por haberme escuchado sin más que decirles les agradezco mucho suscríbanse o denme a seguir denle like compartan o activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video o que les avise en Spotify que acabo de subir un nuevo podcast porque esto parece más podcast porque no estamos tardando un buen pero me gusta me gusta que sean videos largos y además estamos hablando sobre una filosofía del personaje que bueno que pues ahí se varía lo que quería el personaje como filosofía es ser agradecidos con las demás personas evitar a toda costa cualquier tipo de guerra y hay que hay que proteger a los seres queridos y a los seres amados que nosotros tenemos en nuestra vida hay que protegerlos y eso también hay que quedárselo grabado para ustedes chicos protejan siempre a sus seres queridos no estén peleando porque sí no peleen por pelear sino defiendan a sus seres queridos en el sentido de que pues que no le hagan daño pero en el buen sentido así que sin más que decirles les agradezco